Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo un alma, ahora te muero Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares Si te ha ido a mi país, aquí es donde flota mi fantasía Así me subo a tu cintura, pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire brosa las palabras que no saben bien De tus ojos tu mirar Por tus andares y tu mirar Te he robado el alma al aire Para darte el aire este suspiro Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Te he robado el alma al aire Para poder chivar de ti conmigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire para quererte y aire para vivir Tengo miedo a un alma fría ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave, se la quiritas Tus andares Ay, miña, ay, ay, vete, tus andares Que no tienen cura la locura de mis labios Ya nada en esta vida me parece raro El alma rosa despacito el mundo en nuestra piel De vivir a caminar y de tu vida niña lo que no se ve He robado el alma al aire para darte la vez de su vida Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Y no se deja ver, no puede ser como va a ser He robado el alma al aire para poder llevarte aquí contigo Soy como la tierra, amor, tú eres el sol El alma al aire para poder llevarte aquí contigo He robado el alma al aire para darte la vez de su vida Y no se deja ver, no se deja ver, no se deja ver Me ha robado el alma al aire para darte la vez de su vida Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Te lo van a dar para ir para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Y en las balayas tu manera es mi de caminar Dame un besito de amor Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Te lo van a dar para ir para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como va a ser Yo quiero el aire, niña, de tu cadera Pero tú además, pa' que la apague, pa' que la hiera La pruna morena, solo mío Soy como la tierra, niña, de tus cadera Pero tú además, no puede ser como va a ser Soy como la tierra, niña, de tus cadera Pero tú además, no puede ser como va a ser Soy como la tierra, niña, de tus cadera Yo quiero el aire limpia, tú serás, pero tu alma No puede ser, no puede ser, me has robado el alma a lo que Con el hogar de la tierra sos mío, soy como la tierra amor Tú eres el sol, miras mal aire en tu manera fin de caminar Gracias